A las ocho de la mañana, dos minutos, vamos a hablar con el gerente de aguas del atrato, el doctor Heraclio Bermúdez, para conocer un poco más en detalle la situación real del río Cavi. Señor gerente, buenos días. Buenos días, amables periodistas y amables oyentes de esta presidencia emisora. A ver, doctor Bermúdez, hubo la inspección la semana anterior al río Cavi, en la idea de buscar la fuente de esa mancha de combustible que a ratos impide el suministro de agua potable para los quindoseños. ¿Qué les dejó esa inspección si ya hay resultados de la misma? Bueno, lo que quiero indicar es que es la quinta operativa, por llamarlo de alguna manera, el quinto recorrido que hacemos desde la cuinta, desde el 30 de diciembre hasta la fecha, que fue la primera vez que apareció la mancha, y que han habido 11 suspensiones de carácter preventivo, dos de carácter correctivo. ¿Qué significa esto? Entonces, hemos tenido que suspender la planta porque el carburo ha llegado hasta algunas, sin llegar hasta el tanque de armadilamiento, pero ha alcanzado a entrar las primeras estructuras, y lo correctivo ha sido que hemos visualizado la mancha y hemos decidido, de manera autónoma y preventiva, suspender el servicio. En este último recorrido, lo que encontramos es que efectivamente hay indicios serios que muestran potencialmente que algunas estaciones de combustible pueden estar comprometidas, pero también hay una afectación muy, pero muy marcada en el minería, mucho más de lo que la gente en Quindos se puede imaginar, sobre la margen izquierda bajando del río Cabiz. Lo que nos impidió hacer el recorrido completo fue el tamaño de la explotación minera, y obviamente las condiciones de terreno, terreno totalmente removido, pero queda claro que de arriba de la urbanización Villa de Asís, hasta bien adentro, llegando a BPGUMAS, hay una intervención activa, activa totalmente de minería en todo el frente del servicio, como lo mencionamos, y que no hemos podido, digamos así, llegar a donde está el frente del trabajo, pero que evidentemente también puede ser una potencial fuente de contaminación. Doctor Bermúdez, ¿pudieron determinar aproximadamente cuántos centales de minero hay en el recorrido que hicieron? Nosotros, como digamos un equipo de una exploración más visual que científica, nos hicimos una identificación de los puntos donde están perdiendo potenciales usuarios que están pre-identificados entre el río Cabiz, perdón, entre el fuente Cabiz y la Ocasoma. Ya en una siguiente jornada, el día 19 de febrero, se hizo una toma de muestras en esos potenciales sitios para enviarlos nuevamente al laboratorio, porque lo que mencionaban los funcionarios del Cuerpo de Seguridad era que hay que tener pruebas científicas, es decir, resultados de laboratorio, o que hubiera flagrancia en el preciso momento de la visita. Y flagrancia no hemos tenido, es decir, no hemos encontrado, en el preciso de la visita que hemos hecho, no hemos encontrado como que claramente se evidencia de dónde sale, pero sí hemos encontrado residuos o restos en puntos de algunas descargas. Entonces, lo que está es como contrastando la información para poder tener elementos que permitan que las autoridades tomen decisiones de fondo y obviamente haga la labor de corregir o de suspender este tipo de actividades que pueden estar afectando a la cuesta. En ese aspecto están trabajando de la mano con Cochocó, supongo, ¿no? Estamos trabajando con las entidades, Cochocó, la alcaldía, el Comité de Riesgo, Policía, Ejército, Fiscalía, la Policía, obviamente la Procuraduría, y estamos entonces ya más bien como a la espera de que podamos tener un apoyo del gobierno central, del gobierno nacional para poder trabajar sobre el tema de minería, que es un mayor nivel de complejidad y obviamente existen restricciones aquí para poder, digamos así, hacer este tipo de intervenciones. Lo que quiere decir, doctor Bermúdez, que la posibilidad de suspensión en cualquier momento del servicio ¿sigue latente? Sí, señor. Nosotros hoy, por ejemplo, estamos bombeando porque el nivel de río está alto, pero no porque haya desaparecido la mancha. La mancha y el perburo persisten. A veces es más tenue, a veces es más pronunciada, pero cuando el nivel de río está alto, pues no hay riesgo porque como el combustible flota, entonces la succión de la bomba no alcanza a arrastrarlo. Pero cuando el nivel de río baja, como ha sido lo usual en estos días, o como va a ocurrir dentro de un par de días que no llueve, pero más tarde hay que tener que suspender. Entonces, ahora, más allá de si el nivel de río baja o sube, yo creo que no debemos resignarnos por ningún motivo, ni aceptar bajo ninguna circunstancia, que el río Caí reciba este tipo de ejercimiento porque es un patrimonio de la ciudad. Porque no solamente la fuente de abastecimiento de la ciudad, sino que hay muchas personas que consumen el agua de manera directa del río y tienen otro tipo de uso, ¿cierto?, la misma pesca, la... Es decir, este tipo de contaminantes no deben estar presentes en estos puentes y seguiremos trabajando articuladamente hasta donde nos alcance para poder contrarrestar este efecto. A ver, voy a hacer un planteamiento un poco de orden técnico. A golpe de vista, uno mira el río Cabiz, sobre todo, donde está la bocatoma del acueducto, y eso parece una coaca gerente. ¿Eso le implica a la empresa más costos a la hora de purificar el agua o no tiene nada que ver? El tema de turbidad, digamos que es un tema que las plazas de tratamiento están preparadas para manejarlo. Los residuos sólidos que van por la cuenca se están... cada dos días a la semana se están bajando los buzos y retiran todo lo que consiguen, no solo plástico, bolsas y demás, sino también residuos de madera, raíces, que quedan en la bocatoma. Y esto, pues, realmente es un sobrecosto. Pero, digamos que hasta allí, todo es manejable desde el punto de vista físico-químico y las plantas están preparadas para eso. Lo que no están preparadas para manejar, por ejemplo, mercurio, aunque no lo hemos detectado en la cuenca, o seanuros, que también es potencialmente peligroso si se percibe... y ese que no se percibe visualmente, hidrocarburos que se percibe visualmente, pero que tampoco están preparadas para manejarlo. Y en caso de que lograésemos manejar ese tipo de... o que fuera una situación recurrente de la cuenca, habría que haber inversiones importantes en los sistemas previos que permitan tratar ese tipo de sustancias para garantizar que no haya riesgo a la salud. Por eso hemos suspendido de manera preventiva y seguiremos suspendiendo siempre y cuando sea necesario. Es decir, hoy Quito no tiene garantizado continuidad en la prestación de servicios y lo que estamos intentando es que desde el origen de la fuente se controle el contaminante, indicando y aprovechando el espacio para que el próximo viernes, este viernes, se estara haciendo una jornada especial de limpieza justamente de la cuenca de Dios. Ahí no solamente limpieza, sino también de sensibilización y arbolización para que vamos tomando conciencia sobre el patrimonio que tenemos y la importancia de conservarlo. A ver, director, gerente, usted ha dicho algo que nos preocupa mucho más, no está en capacidad la planta de manejar contaminantes como el mercurio, por ejemplo, que está asociado a minería, el mercurio, y hay minería en el río Cádiz, lo que quiere decir que ese riesgo también está ahí, latente. Estamos monitoreando mercurio, eso sí lo venimos monitoreando desde hace un tiempo atrás, mercurio, cianuro, y otras sustancias asociadas a metales pesados o peligrosos, justamente por el riesgo que sí se nos da cuenta, porque no es nuevo el tema de la minería. Y hasta ahora no hemos encontrado concentraciones que los permitan generar algún tipo de alerta o riesgo, no queriendo decir que no existan. Nosotros captamos aproximadamente a un metro con 70 del fondo del río, pero es bien sabido que los metales pesados se arrastran por el fondo, es decir, puede haber presencia, simplemente que no llegan a ser captados por el acuerto, pero no queriendo decir que, como mencionaba ahorita, no sea una situación para que estemos muy vigilantes y sobre todo para que tratemos de eliminarla de la fuente, porque en cualquier momento se puede prestar alguna vez. Hay voces que hablan de la necesidad, y aquí apelo justamente a usted que conoce el tema como gerente de la empresa. ¿Es necesario, sería necesario, se ha contemplado o no hay problemas en cuanto a cambiar la bocatoma del acueducto? Sí, se ha contemplado. Lo que tal es que esto no es tan rápido como quisiéramos, y entre el plan de continencia lo que se ha hablado es de eventualmente tener un pozo profundo para suplir la necesidad o de contar con plantas de emergencia que en ese caso actarían desde el atrato. Pero obvio, es clarísimo que, y como lo mencionaba el viceministro, aquí la solución, digamos así, que es más de carácter preventivo y está a la mano, que es eliminar las fuentes de contaminación que no son naturales y que están afectando a la cuenca de San Cabí. Porque hoy es Cabí, a la altura donde está, mañana podemos subir un kilómetro y vamos a tener la misma situación. Entonces, pasado mañana nos vamos para la playa o más arriba, pero el tema es que si no preservamos la cuenca desde lo que está al alcance del organismo que les compete, pues obviamente vamos a tener esa situación va a tardar en un futuro cercano. Entonces, lo que estamos pensando es Cabí, obviamente en algún momento debe pasar de ya no ser la fuente de abastecimiento. Esto puede tardar un tiempo importante. Hoy tenemos estudios previos de los estudios de la gente por gravedad, pero además podemos generar unas expectativas frente a unos sistemas que aún no están ni diseñados en su totalidad, ni financiados. Y que obviamente, eso nos lleva a que Cabí va a seguir siendo la fuente al menos en el mediano plazo, en el corto y en el mediano plazo va a seguir siendo la fuente. Cambiar la cuenca a un poquito más arriba del puente, por ejemplo, significa que en cinco años cuando esté urbanizado también vamos a tener otro tipo de problema. Pero el tema de la minería, por ejemplo, pasa por una situación que viene de los currés, no solamente a frente de Quilló, por lo tanto requiere una intervención integral. El ordenamiento de la cuenca es que ya está la coyuntura y la oportunidad para retomarlo, para que sea efectivo y para que como ciudadanos también asumamos algunos tipos de compromisos frente al uso que estamos dando del río. A ver, señor gerente, finalmente, déjeme plantearle, mire, no nos tengan en cuenta para nada, si quieren, pero cuando hagan este tipo de recorridos yo les rogaría el favor de que alguien llame a RTV y nos diga vamos a recorrer el río Cabí para ver las condiciones en que estamos tomando el agua. En eso nos gustaría participar y nos gustaría que la gente estuviera informada a través de este medio. Y en lo otro, usted libera y me tomara las decisiones para qué le rogaría tener en cuenta a RTV. Como es justo, por supuesto, nos interesa que no solo RTV sino todos los medios que les quede fácil o les interese y nos acompañe porque finalmente necesitamos que la ciudadanía general se entera cuál es la realidad de lo que está pasando con el Cabí. Proprendentemente encontramos en el recorrido personas lavando la moto así como otros a un metro abajo captando el agua para llevarla a preparar el alimento o lavando los detendidos del cocino o lavando la ropa. Es decir, el río Cabí como es normal en el Chocó nuestros ríos no solamente son una fuente de agua son fuentes de vida y obviamente nos interesa que haya toda la divulgación y que revisemos entre todos qué es lo que está pasando para que contribuyamos a que efectivamente pueda resolver de manera positiva. Muy bien, señor. Gracias. Muy amable. A usted, muy amable. Y hasta luego. Gracias. Gracias, Bermúdez. Mire. Este señor de la Gerencia de Aguas de la Trat lo pueden sacar a canciller. Siempre le he dicho señor que ese es mi funcionario. Pues, si el presidente Sante está encartado con Chimbal en plaza a la señora alguien aquí le tengo un candidato. Erato Bermúdez ¿Cuándo? Le hago el video gratis a mandárselo yo. ¿Qué canciller es este señor? Sí, señor. Mire, me deja preocupado un poco de algo de lo que dice el señor gerente de Aguas porque es que si bien estos hidrocarburos aceites y demás se van por arriba hay otros que se van al fondo. El mercurio es de los pesados de los que van al fondo. Sí, recuerde usted que nos decía el otro día el director del instituto que de pronto los peces no alcanzan a ingerirlo porque es que este se va a fondo. Hay uno que otro peces que son de roca sí señor de fondo. Pero entonces este tipo de inconsistencia que se dan en los ríos de trabajo de minería trabajo él decía lavar motos tantas cosas que pueden invertir al río. Es que mire Pedro a propósito es que yo no sé aquí hay un decreto o existir un decreto que debe estar vigente de prohibición de lavado en las cuencas hidrográficas de vehículos. Pero usted pasa por el cabí sobre todo cuando está bonito lavan carros lavan motos de todo pero muchas motos bien y ahí hay que así que permanentemente retente la policía. Claro que sí. Mire y hay que revisar arriba bien arriba también hay hay que revisar bien arriba en el tema de cabí porque el día que uno pasa y es un pantanero pero un pantanero total y uno no sabe cuántos químicos van bajando Exactamente o sea que falta de control todo esto nos pasa por no aplicar las normas si hay minería en la cuenca es porque no estamos aplicando las normas si lavan motos y carros es porque no están aplicando las normas todo pasa por eso las normas están la ley existe pero quién aplica quién hace cumplir y sobre todo creo que son cosas que están palpables que las estamos viendo todos y las vemos todos los días Exactamente 817 pausa pequeña y volvemos a rematar la jornada informativa de hoy RTV Noticias Ahora la radio se toma la televisión Ortopédicos del Pacífico Ortopédicos del Pacífico Rojkovich Médico Oficiatra Harold Ollosurrutia Especialista en Reemplazo Articular de Cadera y de Rodilla Roger Alian Madrid Ortopedista Inarcilo Arborea Hurtado Especialista en Ortopedia de Columna Contamos con las nuevas técnicas quirúrgicas y los procedimientos en servicios ortopédicos más avanzados que incluyen el uso de sustitutos de injertos óseos y la fijación externa avanzada así como el tratamiento de deformaciones e infecciones en los huesos y columna vertebral ruptura de ligamentos cuanetes dolor de talón fluxación de rótula terapia física respiratoria y todo lo relacionado con el campo Ortopédicos del Pacífico Carrera Cuarta número 2912 teléfono 320 672 9448 En Quinto y al servicio de todo el Chocó está suministro de oxígeno OxiChocó distribuimos manómetros aire comprimido nitrógeno óxido nitroso y todo lo relacionado con equipos de esta línea en la calle 29 número 548 barrio César Conto celulares 314-891-3417 314-837-5872 316-847-4796 suministro de oxígeno OxiChocó proveemos vida ahora en Quinto tienda musical Cityzone todo en instrumento seguirlas